Oiga mi suegrita, mi tiempo y mi plata, me lo gasto donde quiera y como sea, o yo, Nani Janz, el del flau, la una dama es lo que hay papá. Mi tiempo y mi plata, me lo gasto donde sea, así sea en invierno, en verano, primavera, si me tomo una cerveza, cena en parte de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, ya me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro a la calle amenaza con demandarme, Nani Janz, el del flau, si me tomo una cerveza, cena en parte de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, ya me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro a la calle amenaza con demandarme, pero a ella que le importa si trabajo para lo mío, si hasta le lleno el cuchillo también le cambio el frío, ya me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro a la calle amenaza con demandarme, Nani Janz, el del flau, mi tiempo y mi plata, me lo gasto donde sea, así sea en invierno, en verano, primavera, si me tomo una cerveza, cena en parte de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, pero a ella que le importa si trabajo para lo mío, si hasta le lleno el cuchillo también le calmo el frío, ya me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro a la calle amenaza con demandarme, Nani Janz, el del flau, báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, Nani Janz, el del flau. Si me tomo unas cervezas en el bar de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, pero a ella que le importa si trabajo para lo mío, si hasta le lleno el cuchillo también le calmo el frío, ya me tiene mamado con tanta cantaleta, mejor que agarre su maleta y se marche muy lejos, yo, Nani Janz, el del flau. Si me tomo unas cervezas en el bar de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, pero a ella que le importa el trabajo para lo mío, si hasta le lleno el cuchillo también le calmo el frío, ya me tiene mamado con tanta cantaleta, ya me tiene mandado, ella quiere mandarme, si la tiro en la calle amenaza con demandarme, y yo, Nani Janz, el del flau, flau nada más es lo que hay, papá. Báilalo, gózalo, muévelo, muévelo, gózalo, báilalo, Nani Janz, el del flau. Mi tiempo y mi plata me lo gasto donde sea, así sean inviernos, en verano, primavera, si me tomo unas cervezas en el bar de la esquina, allí grita mi suegra que me la paso en la cantina, pero a ella que le importa si trabajo para lo mío, si hasta le lleno el cuchillo también le calmo el frío, ya me tiene mamado con tanta cantaleta, mejor que agarre su maleta, yo, yo. Ya me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro en la calle amenaza con demandarme, yo. Y yo, Nani Janz, el del flau, flau nada más, flau nada más es lo que hay, papá. Ya me tiene mamado con tanta cantaleta, mejor que agarre, que agarre su maleta, ella me tiene mamado, ella quiere mandarme, si la tiro en la calle amenaza con demandarme, yo. Nani Janz, el del flau, papá.